No los hemos interrumpido, si se nos han dado, se nos autorizó ayer una ventana de trabajo, que es una ventana, el decir, sabes que en este lapso de tiempo puede ser que no interfiera el ferrocarril o si llegase a su suder lo puedan retener en la estación Chicalote, pero el día de ayer ya que nos dieron una oportunidad ya nos dimos cuenta de cómo va a ser el proceso del retiro de cada una de las traves. Aquí lo más importante es que si nosotros logramos que ellos nos autoricen durante los tiempos que no pasa el tren, únicamente trabajar en la parte superior para separar las traves, hay que separar cada trave a lo mejor 30 centímetros de cada una para que de esta manera ya podamos sujetar los tensores para irlas bajando y que sea mucho más pronto. Aquí lo más importante es que ya se dieron cuenta el día de ayer que tenemos la capacidad, que hay experiencia, que no hay improvisación y que siempre se privilegió la seguridad para el retiro de una de las traves. Hay dos que son las más complicadas, que son las periféricas. Una de ellas fue la que se retiró el día de ayer porque son las más pesadas y sobre todo las más complicadas. El resto son más sencillas, solamente dependerá de que nos autoricen, pero como ustedes se dieron cuenta, sin problema se retiró. Esa traves ya está en el parque de maquinaria de obras públicas y estamos preparados para poderla retirar y ya después el montaje va a ser más sencillo porque al ser un sistema de construcción más moderno, estaríamos hablando ya de que tendríamos a lo mejor seis traves de acero para cubrir todo el esquema de lo que hoy son 16 más livianas.